El pasado viernes 19 de agosto del 2019, di mi primera plática acerca del doblaje de voz en México en una escuela preparatoria. Estaba realmente nerviosa, pero al final lo disfruté al máximo y sabía que debía dar lo mejor de mí. Así fue como comenzó esta plática. Les di una introducción de lo que es el doblaje de voz, principalmente en México, ya que sabemos que es un tema bastante largo que puede hablarse muchas cosas, pero decidí solamente enfocarme a lo de México. Al principio los alumnos parecían un poco distraídos porque realmente no conocían lo que era el doblaje de voz en sí. Y ya cuando fueron poniendo más atención a lo que les iba diciendo, pues ya parecieron más interesados y sabían que iba a haber más sorpresas. Porque obviamente les hice algunas imitaciones de voz, bueno de mi vocecita. Y luego les empecé a hablar un poco de la historia del doblaje en México. Sí, primero pusieron cara de susto porque pensaron que les iba a dar una plática larga de lo que era la historia. Pero ya cuando vieron que les di un pequeño resumen y les puse ejemplos, parece que ya se empezaron a relajar un poco más. Lo cual fue muy bueno porque si no, era posible que no pusieran atención después de eso. Y así continuó la plática. Les hablé acerca de lo que es un loop, lo que son los Star Talents, lo que es una Trill y cosas así. También les hablé un poco de las escuelas donde he estudiado doblaje de voz, en Locura y Media Producciones y en otras. Donde estoy ahorita pues no puedo contar mucho, pero realmente me sentí muy emocionada de hablar de mis profesores y de todo lo que he aprendido de ellos. La sorpresa más grande se la llevaron cuando les dije quién era mi maestro Javier Rivero y todas las voces que él ha hecho a lo largo de su trayectoria. También cuando les hablé de voces que han visto en las caricaturas y que no tenían ni idea de quiénes eran, pues se quedaron así de ¡Wow! ¿Y cómo lo hacen? ¿Y cuánto tiempo tienen en el doblaje? ¿Y cómo es que pueden hacer esa voz? Fue cuando les expliqué que por eso hay que hacer la actuación, para que nos den las bases de lo que es ser un actor. También de cómo colocar la voz, cómo manejar la voz, sin estimarnos. Y bueno, todas esas cosas que dicen ¡Wow! En serio no sabía que fuera tan complicado. Y yo, no, no es complicado, solamente es que hay que trabajar mucho y con disciplina. Y sobre todo, mucha, mucha pasión para esto del doblaje de voz. Y así continuamos con los ejemplos. Y luego, pues, les hablé un poco de los actores que he conocido. Y así Conde, Sebastián Lapur, Yamila Tala, Igor Cruz, Gabriel Chávez, y así. Y más actores que no pude incluir en todas las diapositivas porque imagínense. Era una plática de una hora. Y, pues, luego me tocaba dar la misma plática a otro grupo con menos alumnos. Tenía muchos nervios porque sabía que el primer grupo era de 47 alumnos. Y después me la pasé bastante bien con ellos. En el siguiente grupo, pues, ellos estaban así como que más cansaditos porque pues ya se querían ir a sus casas. Imagínense, en viernes y ya, lo que menos quieren saber es cosas de la escuela. Pero, ¿basta eso? Dieron buenas respuestas y les gustó la plática. En el siguiente grupo, como les decía, eran menos alumnos. Pero, igual de importantes. La plática fue más rápida con ellos porque, pues, ya también ya tenían ganas de irse. Y eso como que les restaba atención. Al final, todo salió bien. Gracias también al apoyo de mi amigo, el Doc, Juan Carlos Reyes. Y también, pues, a la directora por haberme permitido ir a dar una plática. Estaba muy emocionada, muy contenta. Me dieron un reconocimiento, el cual no esperaba. Pero, de verdad, esto solo muestra de la capacidad que puedo y que a veces me da pena. Pero, de verdad, agradezco cada momento que pasé ese día. Cada risa, cada aplauso. Porque no me esperaba aplausos y yo, ¡ay, qué emoción! Pero, de verdad, estoy muy contenta por el logro. Y también por las personas que me acompañaron, mi familia, amigos. Y, pues, les comparto cómo me fue en esta fichia aventura. Así que, bueno, ya lo saben. Y si quieren más información acerca de lo de doblaje de voz, pues, hay que preguntarle a un profesional. Yo solo he sido alumna, pero, pues, con mucho gusto les ayudo en lo que pueda. Gracias por su atención y espero que este video haya sido de su agrado. ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Bye!